¿Qué a poco comenzamos a despedir este 2017? Hoy es el turno de Cadeiros y Seid, juntos y por primera vez, hacen la fiesta del sector inmobiliario. Es una fiesta distinta, una fiesta que demuestra la unión y el trabajo y las ganas que tenemos de hacer cosas en pro de la profesión. Para celebrar lo que se hizo, para proponernos objetivos para lo que viene y fundamentalmente para disfrutar con los pares de la actividad que en esto tiene y debe haber mucha camaradería. El puntapié inicial de un camino a recorrer en trabajo conjunto y eso realmente es motivo de satisfacción, junto con otros emprendimientos que estamos haciendo también en conjunto, como el portal Miro 360, un portal de propiedades para que todos los rosalinos puedan encontrar su inmueble de manera rápida. Todo esto trabajado conjuntamente entre las dos instituciones, creo que es el hito de este año que vale la pena resaltar. El comienzo de un montón de proyectos tan ambiciosos como los que hemos logrado este año, pero de que unidos, juntos o colaborando entre todos, sabemos que lo vamos a alcanzar y que nos va a ser mucho más rápido y fácil de alcanzar. Tendamos porque la Cámara de Empresas Inmobiliarias siga en el camino y en el rumbo que hace años que se fijó. Hoy estamos festejando y brindando y acompañando a una Cámara muy importante para nosotros, que es miembro de nuestro Consejo Directivo, que es Cadeiro. Nosotros estamos en los jóvenes de seguir Cadeiro y bueno, nada, va a pasarla lindo. Por un 2018 próspero, lleno de negocio y con que las Cámaras cada día estén más unidas. Estoy esperando que arranque un año y que sea tan bueno como este. Un año muy lindo, muy exitoso y por todo lo que se venga mejor. Hermosa noche, estoy todos juntos, muy lindo todo. La aparición de los créditos, el mercado está en movimiento, así que bueno, estamos esperando eso con nuevos proyectos. Estoy contentísimo de haber logrado, junto con los amigos de Cadeiro, la Cámara de Empresas Inmobiliarias, este evento y de semejante envergadura. No solamente para que se dé este evento, sino muchas acciones que están haciendo las dos cámaras. Entonces por eso es que hoy estamos con el broche de oro con esta fiesta. Las empresas inmobiliarias Rosario festejen un buen año y si Dios quiere, mucho mejor 2018 para todos. Con todo el sector inmobiliario, la verdad que bueno, con muchas expectativas. Estás muy furioso para hoy. Sí. Contame un poquito qué te pusiste, a ver. No, nada, un vestido rojo muy sencillo, tranquilo y sandalias negras. Todo negro, sencillo. Tranqui. Tranqui, muy tranqui. Negro también. Sí. Que no falla ese. No, para nada. No le es cómoda. Un menterito. Un poquito de roja. Rosita, sí, rosita. Nada, un zapato media, moño. El look, este lo elegiste vos, te asesoraron. No, lo elegí yo. Sí. ¿Hubo mano tuya por ahí? No, 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 no. Él elige lo que se pone. El tuyo, contame, a ver. Y nada, también un zapato, un pantalón, un top. Y nada. Totalmente casual, informal. No hay nada premeditado. Unos zapatos, muy lindos. Y un menterito, miramos. Negro que nunca falla. Negro, negro no, no falla. No, sencillo. Y sencillo, un poco de color y el negro que siempre, siempre pega.